La colecta más por menos tradicionalmente y normalmente se realizaba especialmente el fin de semana que coincide con el fin de semana que viene, el 12 y el 13, consta de la colecta de que se hace en la Santa Misa. Es decir, con este contexto de pandemia que tenemos un número reducido de gente en Santa Misa y que tenemos una alcancía, bueno, lo que se recaude en las misas de este fin de semana es lo que, bueno, se destina más por menos, pero también en muchos lugares y por ahí hay propagandas en las cuales se colocan alguna alcancía en alguna parroquia, en la parroquia, en alguna capilla, etc. Bueno, aquí vamos a tener durante esta semana, la semana que viene, una alcancía en la Secretaría Parroquial para que la gente que desea, bueno, colaborar con esta colecta más por menos pueda depositar ese dinero allí. Un poquito aclarar que esta colecta más por menos es distinta a la colecta de Cáritas porque no corresponde justamente a Cáritas la colecta más por menos. Es otro organismo que tiene la Conferencia Episcopal Argentina de los Obispos que atiende justamente a estas necesidades. Esto a veces crea confusión, se asocia más por menos con Cáritas, pero son dos cosas distintas. Bien hecha la aclaración entonces, porque se presta confusión normalmente pensando que es Cáritas quien la organiza. Entonces va a haber una alcancía aquí en la Secretaría Parroquial durante la semana próxima, todo aquel que quiera colaborar puede acercarse. Así es, durante lo que queda de esta semana, la semana próxima, y bueno, en la misa del fin de semana también estará la alcancía de la colecta normal de la misa, que es justamente para esta más por menos que también los dos fines son atender las necesidades de las personas, pero bueno, un poco invitar a la gente en este contexto también a la generosidad. En cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas, ¿este fin de semana sigue todo como estaba establecido, Padre? Sí, hasta el día de hoy seguimos con todo normal, como está establecido, con anotarse previamente en la Santa Misa, en los respectivos lugares, para la celebración, para la participación, y también, bueno, están anotados ya los días que también se realizarían los bautismos de a dos gregaturas, previa también a anotación, etcétera, etcétera. ¿Hacemos la reflexión como cada jueves? Bien, la reflexión para este fin de semana, un poco se nos presenta la palabra de Dios, seguimos con el Evangelio según San Mateo, y el centro de la reflexión se manifiesta en la necesidad del perdón. A Jesús le va a preguntar el apóstol Pedro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Y justamente la respuesta del Señor, hasta siete veces siete, es decir, siempre. Y después Jesús le pone un ejemplo, una parábola, en la cual el Rey perdona la deuda a un servidor, pero este no hace lo mismo con aquel que justamente también le debía. Entonces ahí viene la enseñanza. La necesidad del pedido de perdón, de perdonarnos los unos a los otros. Y a veces cuando nos cueste ese perdón, hay que comenzar por la oración, pedir al Señor que despierte en nuestro corazón justamente el perdón. Podríamos preguntarnos en nuestro interior si nos quedan cosas que todavía no hemos perdonado. Si recordamos la invitación que nos hace Jesús a perdonar setenta veces siete, pedírselo con mucha confianza. Señor, tú que eres compasivo y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar, danos la gracia de comprender las miserias ajenas y de perdonar con tu amor. Sanan las heridas de nuestro interior que no nos permiten perdonar. Libéranos, Señor, de toda esta esclavitud. Bueno, el Señor los bendiga a todos ustedes en sus hogares, en sus actividades y, bueno, especialmente sigamos fortaleciendo más la oración en este tiempo.